¡Hola Martín! ¡Hola Martín! ¡Hola! ¿Cómo estamos chiquillas? Estamos probando Llegaron ya todas ¿Se ve bien? Hay que serme de nuevo Hay que irme por ahí quienes están ahí En la conexión ya Vamos con allá Tengo unos pequeños problemas médicos Pero ahora ya estamos bien Recuerden que un día trabajamos un poco en cuernas Así que tenga las manos por ahí ¿Vale? Estamos listos para empezar Le ponemos antorso ¿Vale? Vamos soltando Tomamos aire Bota Dale un poco más duro Toma aire Bota Y vamos metiendo el calor Vamos hacia allá Eso Andra la silla Mueve la otra Y vamos ahí Estaroniando Uno y uno Empuja Y atrás Dale Vamos Y ahora Llego Piso atrás Llego brazo Piso atrás Vamos 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 Por el lado Y el brazo Eso es Vamos 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 Ahí va Dale Uno Bajo Dale Muy bien Recuerda el movimiento lo más amplio que puedas Nada de la movilidad, las articulaciones Dale Abro el suelo Y cada uno Y cada uno subido así antes, ok? Vamos 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 Al lado Al otro Vamos Bien Dale 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 Voy ahora, llevo adelante el brazo, atrás, muy fuerte, muy bien, eso es, voy ahora al lado, vamos, arruinado, arruinado el siguiente brazo, ok, voy ahora, ya, van, brazo, colon, vamos, arruinado el brazo,عم, arruinado el brazo, paro, y ahora voy atrás, ir atrás, Ahora, arriba, 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 arriba. Vamos ahora, cintura, eso, toma aire, bota. Ya, bienvenida a las que llegaron recién. Saludos para todos, había medio calor, así que hora de empelotarse. Oye, cuéntenme las chiquillas que en su primera clase, ¿cómo van? Dale. Vamos, aquí te quiero ver. Abre, abre, dale. Eso es. Muy baja. Brazos. Y ahora vamos a abrir el lado, mira. Desde abajo abro. Abre. Por otro lado, abre. 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 Y ahora, mira, pisa adelante y atrás. Oye, arriba. Arriba. Arriba, vamos. Y ahora vamos a la... Y ponés. Ojos. Arriba. Abro, va, mira. Y vamos arriba. Estamos con uno. ¡Ey! Dale. Con dos. ¡Ey! ¡Ey! Dale. ¡Una arriba! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ey! Trata atrás, mira. Llevo el brazo. Llevo el brazo hacia abajo. Dale. ¡Uh! 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 Ahora empuja. Debe los hombros hacia atrás. ¡Ey! Abre. Y suela. Y suena. Ahora marca en amor. Adelante y atrás. Marcos cuatro. Voy al lado. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Al lado. Quiero ver. Partimos de nuevo. Tocas. Y vuelvo. Oye. Dale. Abre tus ojos. Arriba. ¡Muha, eh! Bajo. ¡Muha, eh! Dale. Abre tus ojos. Mírase arriba. Dispunta las manos. Marca adelante. ¡Una! Dos. Con uno, arriba. ¡Ey! Dale. ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! Dale. ¡Ey! Dale. ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Uha, atrás! ¡Uha! Dale. ¡Muy bien! Voy ahora en el pulpo. ¡Atrás! ¡Uha! 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 ¡Muy bien! A ver, adelante y atrás. ¡Sigue! ¡Piegue! ¡Sigue tu cadera! ¡Vamos! ¡Adez! ¡Sigue atrás! Muy bien, topo ¿Cuándo voy? Oye, dale arriba Vamos, aquí te quiero ver Abre tus ojos Mírate arriba Disfruta las cosas buenas Vamos, dale arriba Dale, vamos Abre, hey, hey, dale Vamos, dale Adelante y atrás Ojo, dale arriba Vamos Dale Abre tus ojos Mírate arriba y márcalo, mira Eso es Muy bien Toma una aguita, recuerde Vamos, saca loco afuera Vamos, saca al lado Al lado Echa pa' ya Cácalo No lo queremos Vamos Dale, voy arriba, dale ya Arriba Y ahora voy abajo Abro Y salta Y salta Muy bien Así va Voy abajo Abro al lado Salto Eso es Dale Abajo Abre Eso es Dale Voy abajo Voy abajo Voy ahora Al lado Una banda Taloneo Vamos Talón Dale Vamos Vamos Dale Voy al otro lado Vamos Y tira Y tira al lado Uno, dos Uno, dos Vamos Echa pa' ya Todo lo macho Echa pa' ya Echa pa' ya Todo lo macho Echa pa' ya Echa pa' ya Todo lo macho Echa pa' ya Suelta Voy abajo Lucho y abro Salto Esto es Vamos Dale Abajo Cuando salto A un grito Eso es Dale Muy bien Abajo Abro Se queda la onda Ahora se queda A ver con onda Mira Todo el cuerpo Arriba Sale Pasea Abro 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 Y siempre te lo digo Sacúdelo Al lado Echa pa' ya Todo lo macho Cuidá con los dos Todo lo macho Vamos Dale Voy arriba Sube las manos pa' ya Baja Abro 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 Vamos Viene para la onda Abro 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 Mira ahora Adelante y atrás Abro 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 Desabríguese si ya tiene calor Y vamos ¿Se acuerdan del otro día? Marca en el lugar Eso es Mano Abro Abro 1, 2, abro Abro 1, 2, abro Abro 1, 2, abro Abro 1, 2, abro Y abro Y ahora avanza 1, 2, abro Y abro Atrás Dale Abro Vamos Dale Abre Ven Abro Y Mar arriba Mar arriba Dale Voy atrás Cuando nos volvamos a encontrar Dale Atrás 4, 3, 2, voy al lado Dale Arras Atrás 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 Voy al lado Me quedo Cuando nos volvamos a encontrar Si Vamos 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 Atrás Dale Mira Cuando nos volvamos a encontrar Vamos por el 8 Vamos a hacer Abro Abro Arriba Abajo Atrás 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 Y empezamos de nuevo Abro Abro Venga Abro Abro Más adelante, vamos, y sigo atrás, vamos, arriba y abajo, atrás, arriba y abajo, como ayer, vuelta, cuando nos volvamos a encontrar, atrás, dale, vamos, al lado, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, dale, y vuelta, ahora mañana quiero venir a abrazar, vamos, dale, y atrás, atrás, dale, y vuelta, ahora, cuando nos volvamos a encontrar, dale, vamos, vamos, dale, vamos, suelta, tres, cuatro, de vuelta, y arriba, vamos, arriba, dale, vamos, 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 cuando nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a encontrar, vamos, vamos, cuando nos volvamos a encontrar, arriba, abajo, abajo, y giro, cuando nos volvamos a encontrar, vamos en la masa fiesta en todo caso, ¿vale? ponemos ocho, acá, 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 acuérdate, marca, marca, otra vez, otra vez, se va suavecito, abro y ciego, cortito, vamos, voy ahora, voy ahora, balancea, y te aseguro, y te aseguro que me hundo para siempre en tu lugar, venga, vamos, vamos, voy atrás, pero mira la necesitación, venga, me imagina que estoy tan cerca de ti, me hace casi poder resistir, Vamos Marco, adelante, atrás, a un lado, y al otro Adelante, atrás, a un lado, y al otro Vamos, brócela Es un dilema de que tú y yo no podemos escapar Vamos igual lado Si no reparo de donde te haré Vuelvo al otro lado Ya vamos, te quiero ver ahora, me ha dado un besito, abre el cierre Al otro lado Vamos, arriba, abajo, a un lado, y al otro Muy bien Y no reparo de lo que te haré Dale Vamos Vamos Ahora hacemos un otro, o dos círculos Vamos, vamos Tiene que doble Repare las caderas para sacudir Arriba, abajo, a un lado, y sacude Vamos Que se escuche hasta acá el grito, vamos Dale Mi corazón se escuche Porque tu vida te quema Sabes que hay una hiela Mira acercando tus labios Porque te arme de espacio Que yo caiga en tus brazos Muy bien, mira, ven Ven ahí, con lado a lado Eso, voy atrás Sigue tu cadera Muy bien Muy bien Venga Uno, dos Uno, dos Voy atrás Dale Y ahora vamos, sacude cadera y pechito Pone lo bueno Y eso Al otro lado Dale Prepara, sacude Dale 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 Y acercando tus labios Porque te arme de espacio Que yo caiga en tus brazos Mi corazón se acelera Porque tu vida te quema Sabes que hay luna llena Luna de queso No Voy al lado Al otro lado Al otro lado Vuelve Y ahora sí Al otro lado, vamos Al otro lado Arriba Abajo Un abudo ¡Bajo! 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 Como dice Yo reparo de lo que te haré ¡Uuuh! ¡Muy bien! Póngale aguita ahí y seguimos, ¿eh? Como dice, ponernos, mira, ponle la salsa, eso es, ponernos en televisión, en el lado, mira, uno, dos, eso es. Voy a marcar adelante, 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 vamos, y eso es. Vamos, al lado, uno, dos, uno, dos, vale, eso es, dale, vamos. Voy a avanzar ahora, mira, ven, a mi izquierda, dos, tres, ven atrás. Venga, abro y cierro, muy bien, voy atrás. Vamos, abajo, mira, vuelta. Vamos, abajo, mira, vamos. Vamos, abajo, mira, voy atrás. Dale, adelante, vamos. Dale. 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 Al otro lado. Vamos. 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 Mira ahora. Ay, mira, 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 pero qué delante. Se ve que ella tiene una cosa preciosa Vamos, para aquí de arriba, abajo Dale, yo quiero ver Mira, mira, mira lo que son las cosas Al otro lado Ven, al lado Dale Vamos atrás Venga Por atrás Vamos Abre, abre Abre Allá Allá Ahora mira un ocho Ocho Venga voz Arriba Aba Eso es Venga, abajo Atrás Venga 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 Ya Venga 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 Ahora vamos a llevar su peso, ¿bien? 2, 3, 2, 1, ahora, vaya. Ojo, si no tiene más cuerdas, que lo bajen con las manos. Si, y para la próxima vez, tenga guía, tú voy a trabajar con peso, ¿vale? Muy bien. Ahí quedó. Toma aire. Ya, juntamos los dos. Ya, 4. Llego atrás con taloneo. Y adelante con velocidad. Vale, vaya contando para que se respire. No contenga la respiración, ¿ok? 3, 2, 1, ahora, 1, 2, 3, 4, arriba. Tira. Tira. Tres, 4, arriba. Tira. Tres, 4, arriba. Tira. 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 Vamos a ir ahora, mira, vamos a hacer sacada adelante, ¿sí? Voy a pisar. Volver. ¿Ok? ¿Tú opciones? Puedo dejar los brazos colgando. ¿Ok? O puedo ir a bajar tríceps. Y vuelvo. ¿Está bien? Relique. Toma unos cintos, ¿vale? Tres, dos, uno, ahora. ¿Vale? No, a veces. Entonces, mientras más lento, es más el trabajo de contracción muscular que se hace. ¿Vale? Mejor. Obvio, no le tiene que doler. No crean eso de cuánto hay dolor sirve. Aquí no tiene que doler nada. Esto es para mejorar la condición física. Nos va a quedar molido. Eso es. Ya, ahí nomás. Toma aire. Muy bien. Voy ahora. Voy a hacer el trabajo en reversa. Está bonita el trabajo en ahora. Voy atrás. Salgadas atrás. Cuando voy atrás, dos opciones. Levo los brazos igual. Colgando. O los elevo. ¿Ya? Y los elevamos, además, trabajamos para final. Elige. Tres, dos, uno. Ahora. Vamos. Atrás. Piso atrás. Voy adelante. Piso atrás. Adelante. Piso atrás. Piso atrás. Eso es. Te vas a desviar. Eso es. Me quedo. Tomo aire. Que se note la diferencia entre la sacada adelante y la sacada atrás. Porque son otros músculos que nos queden bajas. ¿Eh? Vamos primero. Cuatro adelante y luego cuatro atrás. ¿Vale? Tres, cuatro, tres, dos, uno. Adelante. Uno. Fleta los codos. Dos. Tres. Cuatro. Voy ahora. Atrás. Eleva. Quisado. Quisado. Tres. Cuatro. Adelante. Uno. Con los pasos de retorno. Dos. Tres. Cuatro. Atrás ahora. Dos. Tres. 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 Dos. Cuatro. Adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eleva. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Última serie. Adelante. Dos. Tres. Atrás. Eleva los brazos. Pisa atrás. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo. Tres. 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 Unos segundos. Tomamos agua y seguimos. Vamos a tener los deditos para arriba ahí. Muy bien Hoy ya estamos trabajando todos Tres superior Abdominales, glúteos Piernas ¿Vale? Vamos a ir entonces Voy a mantener, mira Vamos a hacer unas sentadillas Cuando bajo voy a subir los brazos ¿Vale? La que no va a estar bien Desde aquí, mira Me siento, elevo ¿Vale? Elevo los brazos Y me siento, ¿vale? Cada uno a la altura Que pueda, ¿sí? Idealmente estemos tanto de llegar hasta las rodillas ¿Vale? Tres, dos, uno Ahora, vamos Muy bien Muy bien Eso, suavecito No se apure Sienta todo rico Lo que hace en la musculatura Al extenderse y sentarse Descansa Vamos a ir, ¿eh? Muy bien Vamos a hacer ahora La rodada Y la rodada Adelante En el paso diagonal Y el recto Va hacia el lado izquierdo Y bien Izquierdo va hacia el lado derecha ¿Ok? Vamos al otro del cual Con alante Espíritu Para allá Para allá Y el brazo Para que se quede en el piso ¿Vale? Una cámara Y vuelve Bajo la tome Hacia la rodilla Hacia la pierna ¿Vale? Contamos Tres, dos Uno Ahora Voy Y vuelve Voy Mira los brazos Van hacia el piso Con la guatita Vacia el piso De abajo De abajo De abajo abdominal De abajo de piernas Brazos Y la dos Junto 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 Derecha Vuelvo Inquierda Y me quedo ¿Vale? Con aire Eso ¿Vale? Estamos ahora de a cuatro ¿Recuerdan? Tres patillas Por cuatro Trancadas La detrás ¿Ok? Tres Dos Uno Ahora Vamos Vuelta Dos Tres Cuatro Uno Voy adelante Uno O sea, no te das cuenta Dos O delante Dos Dos Abajo Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Adelante Dos Y vuelvo Recuerda Cada uno En la medida que mueve Me quedo Uno Dos Tres Cuatro Vamos Adelante Lajo Ativa Uno Dos Tres Cuatro Descans Vamos Vamos Seguimos Trabando Cuidado Tres 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 La otra mano está en el diálogo para arriba. ¡Vale! ¡Vale! Voy ahora desde aquí. ¡Golpeo! ¡Golpeo! ¡Eso es rápido! ¿Vale? Lo mismo, cada uno subimos, si puedo, cuando golpeo, bajo. Si no, solamente doy el paso atrás, ¿vale? ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Golpeo! ¡Atene el pecho! ¡Posición de guardia! ¡Golpeo en la cara de los componentes! ¡No más que los brazos! ¡Eso! ¡Cúbrete el pecho, la cara! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Más motores! ¡Linco! ¡Vale! ¡Abolitos! ¡Litas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vuelta fuerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Me quedo! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Venga! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Venga! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Tres, cuatro! 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 Agua, y a boca ya, viene, vamos a la tensión, ya hay, ay Dios, ahora, ya vamos, ahora mira, vamos a ir, elevamos piernas ya, eso quiere decir que trabajamos los abductores, todos estos quedan en la piel, me voy a acompañar, con los dos brazos, ya, a donde pueda, además trabajamos ahí, parte de ato en bajo, y brazos, manteniendo la guantadura, perfecto todo, vale, 3, 2, 1, ahora, vamos, vamos, levanta la pierna, y queda los brazos en pie, levanta la pierna, y queda los brazos en pie, eso es, eso es, vamos ahora, dentro, separo, desde acá, con fuerza el dedo, escondo, y lejos, mantengo la mirada de tres, se lo va a ir la cabeza, vale, 3, 2, 1, ahora, vamos, vamos, abajo, hacia atrás, siéntate, vamos adelante, eso es, vamos, va, vamos, abajo, 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 y abajo, y subo, y consente cuando vuelcarse, me quedo muy bien con aire esta es la última serie vamos de 4 de 1 por 2 de 1 por 4 de 1 por 4 cada uno se renuncia estamos terminando 3, 2, 1 ahora vamos 1, 2 3, 4 y voy 1, 2 3 4 arriba 1, 2, 3 4, abajo 1 2 3 4 1, 2, 3 4, abajo 1, 2, 3 4, abajo 1, 2, 3 4, abajo 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 muy bien terminamos vamos a girarnos ahora vamos a girarnos ahora vamos a girar a las más puertas tomamos a una ¿cómo estuvieron? necesito felicitar porque me he enterado que hay varios alumnos nuevos alumnos esposos maridos compañeros de nuestras alumnas que desde su casa nos están acompañando ojalá que cuando regresemos en cuerpo en vivo y en directo puedan sumarse la pasamos súper bien en clase si no que alguien diga lo contrario levante la mano ya vamos a tomar agüita y nos estiramos ¿vale? así también como las compañeras nuevas a las compañeras virtuales que no pueden sumarse obvio con la distancia porque viven en otras en otras regiones o en otras comunas pero bueno están invitados todos a mis clases cuando quieran participar somos todos bienvenidos eso vuelta vamos ahora bloquear el codo aquí de atrás atrás ahí lo que está dejado lo que está dejado Vamos, me quedo abajo, miro adelante, intento ir, manos detrás de los calones, me siento, miro adelante, por dentro de las piernas, arriba, tomo aire, otra, vamos a masatear, en el hombro, en el hombro, masateo, presiono su abecito, hasta abajo, vamos ahora, masateamos, ahora ahí estás, eso es, sacude, suelta, vamos al hombro, desde el hombro, es que tienen problemas, de repente, con los hombros, manquitos rotadores, etc., vale, Cristi, ahí viéndonos, Cristi, eso, vamos ahora, machete, vamos ahora, machete, sacude, sacude, sacude los dos brazos, vamos a abrir, desde aquí, mi mano izquierda va a tocar por del lado, la pierna derecha, miro hacia arriba, eso es, la pierna derecha, miro hacia arriba, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora al otro lado, derecha al izquierdo, derecho, y ahora, gracias, y ahora, me siento, me voy a poner, Me quedo ahí un ratito. Brazo encendido. Voy a meter el hombro. Milio hacia atrás. La siguiente lección al hombro. A otro lado. Llega mi pas. Y arriba. Toma aire. Bota. Vamos ahora. Cruzamos con mucho cuidado. Cruza adelante. Baja. Y me quedo. Le fue la mandeja. Eso. Tiramos todo el glúteo. Todos los isquietibiales. Muy bien. Arriba. Toma aire. Y esa misma pierna voy a pisar adelante. Y empuja. Empuja. Eso. Yo les tiro toda mi energía ahí para que estén en buena. Dos segundos. Vuelvo. Toma aire. Bota. Vamos ahora. Cruza al otro lado. Bajamos. 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 Arriba. Toma aire. Proyectamos. Pisa adelante. Bajamos. Bajamos. Eso es. Igualo. Toma aire. Bajamos. 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 Vamos ahora. Inclínate. Dejamos los brazos colgando. Ojo a los que tienen problemas de hombros. Miramos hacia afuera. Relajamos el cerdo. Vamos. Baja. Ahí está. Al otro lado. Vamos ahora. Mira. Suelta. Fue tu lado a los lados. Columen. Vamos. Eso es. Ahora mira. Péndulo adelante y atrás. Muy bien. Y círculo hacia afuera. Y hacia adentro de nuevo. Y suelto. Y voy arriba. Tomo aire. Bota. Vamos ahora. Me afirmo. Si es que necesito. Vamos a soltar. Esto es. Liberación de. Rendón rotuliano. Problemas de rodilla. De peniscos. Y de mases. Trigamentos. Cruza por delante. Mira. Eso es. Y ahora. Circulamos. Desde la cadera en movimiento. Como que hacemos un círculo. Y al otro lado. Eso es. Movimiento. Más aire. Vamos con la otra pierna. Recuerda. Necesitas que afirmas. Vamos a pendular adelante. Cortando la pierna. Ponen en el aire. Adelante. Cruzado. Eso es. Círculo hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien. Toma. Bota. Vamos ahora. Manito detrás de las lumbares. Separo piernas. Restito. Atrás. Bien. Vuelve. Toma aire. Bota. Voy ahora. Me afirmo. Si necesito. Nos vamos atrás. Levanto. Trabajo. Estiramiento de 40 minutos. Eso es. Y suelta. Toma aire. Bota. Vamos al otro lado. Eso es. Baja. Toma aire. Bota. Retro. Trabaja. Dos. Mira arriba. Abajo. Dos. La anterior a esa. Mira al lado. La pera en dirección hacia el hombro. Miramos al vecino que tengamos al lado. Al otro lado. Eso es. Escucha. La orejita ahora pegada al hombro. Al otro lado. Giramos. Al otro lado. Toma aire. Y suelta. Y suelta. Sacúdete. 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 Toma aire. Y bota. Muy bien. Mi suelta cumplida. Aplausos para todos. Cariñitos para todos. Cuéntenme después ahí por lo escrito. Cómo estuvieron. La lista no quedes. Necesito saber si estamos todos ok. Están cuidándose. Están cuidándose. Recuerden. Hidratarse. Antes. Durante. Y después de la clase. Comer por lo menos una hora antes de la clase. Porque si no después la guarida les pasa la vuelta. Eso. Pues alimentense bien. Lléense de amor. Aprovechen a sus familias. Y ya nos vamos a ver. Que tengan buen fin de semana. Hasta el martes. Nos vemos.